Vamos con tu móvil. Sí, Lagarto, estamos aquí en vivo transmitiendo del Hospital Córdoba porque nos tenemos que referir a un caso que realmente ha llamado la atención, de alguna manera se puede interpretar hasta curioso. El caso precisamente de Luisa Córdoba, ella es una vecina de Montecristo que lamentablemente ha sufrido una CV, está acá internada hace algunos días, pero la particularidad de este caso es que Luisa no puede gestionar trámites ante el ANSES porque resulta que cada vez que va a hacerlo tiene y se encuentra con un DNI mellizo en la localidad de Valcarce de otra mujer quien está utilizando los beneficios que brinda ANSES respecto a la situación que también está padeciendo Luisa. Jorge es el hijo. ¿Cuál es la situación específica, Jorge, con respecto a tu mamá que ha sufrido una CV y aquí está internada? Mi mamá, o sea, de acá ella está del 14 de julio y cualquier trámite que nosotros queramos hacer, salta el documento de esta persona en Valcarce. Ahora ellas le van a... El mismo DNI que tiene tu mamá lo tiene la otra mujer en Valcarce. En Valcarce, provincia de Buenos Aires. Y está cobrando una jubilación, pero por medio de una... ¿Cómo se dice? Una poderada. Y, o sea, ahora mi mamá tendría que darle la... Entre hoy y mañana, la asistente social de acá del hospital los ayuda en lo que sea, en colchón, lleva un alimento especial con una bomba, pero necesitamos tener un certificado de que ella no tiene ni una obra social, ni una pensión, nada. Me piden si puedo sacar un certificado de ANSES, pero si yo voy a ANSES a sacarse un certificado, me aparece la otra persona como que está cobrando jubilación, toda mi mamá. Y mi mamá no tiene ni un aporte, ni uno, ni uno. Bueno, ¿desde cuándo sucede esta cuestión? ¿Desde hace ya algunos meses? ¿Desde hace ya varios años? Muchos años. Ella más o menos lo ha perdido el documento en el año 60, ya hemos estado haciendo trámites, o sea, mi papá, después cuando nosotros con mi hermana, ahora 10 años que seguimos con los trámites, y siempre les decían que el documento estaba en circulación. Y no podíamos hacer nada, hasta que una abogada los ha estado ayudando a Montecristo, y apareció este dato, que el documento está en Balcarce, Provención de Buenos Aires, o sea, mi mamá es como si estuviera allá. Hicimos los trámites, lo fuimos personalmente a la posta donde ella nació, en ese departamento de Tulumba, estuvimos con la jefa de la comuna, y de las 8 de la mañana, como hasta las 13 horas, logró sacar el documento, o sea, ingresó a la página, y a los 15, 20 días tuvimos el documento de mi mamá. Bien, pero resulta que este DNI que pudieron sacar en aquel momento, es igual, similar, mellizo al de aquella persona. Todo lo mismo. O sea, que tengo pruebas de que fui a ANSES, ahora tres días, y me dijeron, sí, 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 tu mamá ya está cobrando. Tengo los papeles acá, concuerda, el número de documento, el número de documento, el nombre, la madre de esta mujer, y el mismo lado, la madre de mi mamá, o sea, concuerdo con todo, con todo. Bien, ¿y cómo está tu mamá hoy? Y ahora está con una CV y ya va al cine, o sea, que ella medio cuerpo no lo mueve, apenas se le entiende lo que habla, y supuestamente entre hoy y mañana le darían el alta. Pero necesitan este aporte, esta jubilación de ANSES, para poder, bueno, intervenir en el caso de que tu mamá necesita algo más. Sí, de Monte Cristo también hay un asistente social que lo iba a tramitar como una pensión, pero tampoco puede. ¿Se han podido comunicar con la persona que tiene este DNI mellizo de tu mamá? No, no, directamente no. No puedo ir. Gracias, Pedro. Esa es la situación, Lagarto, respecto a esta mujer, Luisa Córdoba, que está aquí en el Hospital Córdoba, esperando por un DNI propio, y que no pertenezca también a otra persona, en este caso a una mujer, en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Bueno.